A nivel de confección de plantilla, el club ha hecho un esfuerzo, los jugadores también han hecho un esfuerzo porque había jugadores que tenían ofertas para marcharse fuera, todo el mundo ha creído en el proyecto y es un año para dar un pasito más, el pasito puede ser más pequeño o más grande, nosotros vamos a ir poquito a poco nos marcamos un objetivo que era mejorar la clasificación de estos dos últimos años, queremos ser ambiciosos y bueno, vamos a pelear por llegar a Navidad entre los cinco primeros puestos y luego ya veremos Sí, nuestro objetivo es ese, estar donde más alto podamos, la competición nos va a colocar obviamente en nuestro lugar te tienen que respetar las lesiones, las temporadas en este grupo además son muy largas y muy duras entonces como tú has dicho vamos a ir primero a un objetivo a corto medio plazo, llegar a octubre, noviembre vamos a valorar cuántos puntos hemos sacado e ir pues mes a mes un poco, quizás siendo un poquito más ambiciosos ojalá lo primero pues eso, el público en general que nos apoye haciéndose socios, sobre todo viniendo aquí hoy había un ambientazo y los jugadores lo agradecen, las instituciones públicas, las empresas privadas todo el que pueda apoyar pues bienvenido sea el apoyo y nosotros trataremos de cada día pues ser mejor equipo